Amazon es el e-commerce número uno del mundo con un valor de marca que supera los 683.500 millones de dólares, pero pocos saben que todo inició en un garage vendiendo libros solamente. Jeff Bezos fundó Amazon en 1994 con la intención de vender libros en internet. Un par de años después, la empresa se hizo pública y la fortuna del egresado de la Universidad de Princeton comenzó un ascenso meteórico. Desde 2002, Bezos ha vendido alrededor de 29 mil millones de dólares en acciones de Amazon, que han sido invertidos en sus otras empresas. Aunque se trata de una empresa pública y cualquier persona puede inyectar capital en ella, sí es posible identificar claramente al mayor accionista. De acuerdo con Bloomberg, el principal propietario de Amazon es Jeff Bezos, quien tiene cerca del 10% de las acciones. Detrás de Bezos está Mackenzie Scott, su exesposa. Posteriormente, hay varios accionistas institucionales como las gestoras de fondos Vanguard y BlackRock, que mantienen participaciones importantes. En 2018, Amazon se convirtió en la segunda empresa en superar el billón de dólares en valorización. Dos años después, Bezos fue la primera persona en tener una fortuna de 200 mil millones de dólares. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.